seguridad de la tercera dosis o dosis adicional en la vacuna contra kobe 19 una de las preguntas muy importantes que las personas se hacen con respecto a la dosis adicional es si estas dosis son o no seguras o sin se incrementará las reacciones adversas en este vídeo vamos a evaluar un artículo de investigación publicado por el cdc en donde se indicaría cuál fue el resultado de un seguimiento de personas quienes han recibido la tercera dosis y sobre todo estaremos brindando algunas recomendaciones a tomar en cuenta a los baños y hola con todos que nos salude ser doctor luis antonio para camargo el día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la tercera dosis en relación a un trabajo de seguimiento que habría realizado el cdc el centro de control y prevención de enfermedades en eeuu y que evaluaría cuál fue la respuesta de personas quienes recibieron una tercera dosis no se olvide suscribir al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales bueno una de las preguntas importantes que vienen a hacerse que las personas con respecto a la vacuna 19 es qué efectos puede tener una persona con respecto a una dosis de refuerzo hemos entendido que si bien es cierto todavía no hay un pronunciamiento de las entidades sanitarias en el mundial con respecto a una tercera dosis por ejemplo la oms todavía no ha dictado una resolución sobre cuál sería su opinión en aplicar o no la tercera dosis sin embargo los países ya estarían haciendo ello evaluando sobre todo la llegada de las nuevas olas de contagios a causa de las variantes del coronavirus y sobre todo conociendo que la eficacia de las vacunas en seguimiento de estudios de creación demostraría que perderían efecto en el tiempo sobre todo seis meses es por ello que algunos países como eeuu reino unido israel y otros países que se han sumado estarían aplicando una tercera dosis y a ello lleva una pregunta importante es seguro colocar una tercera dosis habrá más efectos adversos que podría pasar con las reacciones secundarias con respecto a una tercera dosis estas preguntas han podido ser respondidas en un trabajo de investigación que ha realizado el cdc el center for this is control and prevention o centro de control de enfermedades y prevención en eeuu un trabajo que fue publicado el primero de octubre 2021 en donde el título de el trabajo sería monitoreo de seguridad de una dosis adicional de la vacuna kobe 19 en eeuu el seguimiento se realizó entre el 12 de agosto y el 19 de septiembre 2021 en el trabajo de investigación lo que se ha hecho es seguir a los pacientes que han recibido una dosis de refuerzo recordando que en eeuu la indicación ha sido dada y sobre todo evaluar la seguridad los efectos secundarios o los efectos adversos que han podido reportarse en el trabajo se conocía previamente que un ensayo clínico de la vacuna pfizer con bayonne tech de 306 participantes evidenció que las reacciones registradas en los pacientes con la tercera dosis fueron similares a la segunda dosis en base a ello el centro de control y prevención de enfermedades y decir realizó un trabajo entre el 12 de agosto y el 19 de septiembre 2021 prácticamente 12 mil 591 personas se registraron en una plataforma que idearon los del cdc conocida como viseis que completaron una encuesta de control de salud después de la tercera dosis de ellos lo importante es mencionar lo siguiente el 79.4 por ciento informaron reacciones locales el 74.1 por ciento informaron reacciones sistémicas luego de la tercera dosis algo importante a mencionar es que el 76.6 por ciento informaron reacciones locales en la segunda dosis y el 76.5 por ciento informaron reacciones sistémicas después de la segunda dosis datos que van informando que la tercera dosis tiene la misma posibilidad de registrar eventos o efectos secundarios que son prácticamente parte de la vacuna al igual que en la segunda dosis tanto muy importante es un seguimiento de más de 12 mil personas encuestadas en base a qué reacciones tuvieron en la tercera dosis demostraría que los efectos que se pueden presentar en la tercera dosis son tan igual como en la segunda dosis es muy importante indicar que el 12 de agosto 2021 la fda enmendó las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna para autorizar la administración de una dosis adicional 12 de agosto sin embargo el 22 de septiembre 2021 la fda autorizó una dosis adicional a la vacuna Pfizer-BioNTech en las personas que tenían más de seis meses después de completar la serie de la vacunación completa en personas mayores de 65 años con riesgo alto de COVID-19 severo o grave es muy importante que para esa fecha y ese momento no se aprobó la dosis adicional de la vacuna moderna y como tenemos conocimiento la tercera dosis de la vacuna moderna se estaría aprobando pero con la indicación de que sólo sea la mitad de la dosis recordando que la ampolla de vacuna moderna tiene 100 microgramos de contenido de vacuna mientras que la ampolla de vacuna Pfizer sólo tiene 30 microgramos por lo cual la fda recomendaría que la administración de la dosis adicional o tercera dosis en caso de moderna sea de 50 microgramos o la mitad de la ampolla conociendo ello los resultados de un ensayo clínico de fase 3 regresados por Pfizer-BioNTech incluyó a 306 personas entre los 18 y 55 años mostraron que las reacciones presentes después de recibir la tercera dosis administrada después de 5 a 8 meses después de completar las dosis anteriores era prácticamente igual que las registradas en la segunda dosis en base a ello CDC desarrolló la plataforma v-safe un sistema voluntario de vigilancia de seguridad basado en teléfonos inteligentes para proporcionar información sobre reacciones adversas después de la vacunación es muy importante que las personas registraron la sintomatología después de la tercera dosis y comparado con la sintomatología registrada en la segunda dosis prácticamente era igual v-safe es un sistema voluntario de vigilancia de seguridad de eeuu las personas vacunas elegibles para recibir un producto de vacuna autorizado con licencia pueden registrarse en v-safe la plataforma permite a los que son registrados informar sobre las manifestaciones que van experimentando entre ello es por eso que se pudo obtener la información entre el 12 de agosto y 19 de septiembre un total de 22 mil 191 personas se registraron en v-safe entre ellos 14 mil 48 63.3 por ciento eran mujeres y aproximadamente el 30 por ciento tendrían entre 18 y 49 años la mayoría de solicitantes se informaron recibieron una tercera dosis del mismo fabricante en base a ello 12 mil 591 completaron los registros de v-safe y de esta manera se pudo evaluar los efectos registrados tanto con la segunda como con la tercera dosis es importante entender que este estudio evaluó la seguridad de la vacuna no la eficacia este estudio era para evaluar qué síntomas o qué complicaciones podrían experimentar las personas si recibían una tercera dosis lo importante es de que los casos registrados prácticamente eran como lo que se reportó con la segunda dosis siendo el dolor en la zona de la inoculación el malestar general el decaimiento las manifestaciones más frecuentes reportadas otras reacciones fueron también la fatiga dolor de cabeza las reacciones fueron prácticamente locales en el 74.9 por ciento y sistémicas casi en un 70 por ciento es muy importante entender que este estudio va dando sobre todo indicaciones de cómo se comportaría una tercera dosis de vacuna pfizer en las personas que ya recibieron esta dosis datos que nos van a permitir hacer un seguimiento la eficacia no ha sido evaluada en este trabajo se ha evaluado la seguridad y es muy importante que se hagan más estudios para ir viendo nosotros cómo va protegiendo una tercera dosis a la población tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un trabajo de investigación que se ha realizado por el cdc el sender for this is control and prevention en donde se indicaría cuál sería la seguridad de una tercera dosis de la vacuna pfizer recordemos que en eeuu se ha autorizado la vacuna pfizer en tercera dosis la fda habría aprobado ello sin embargo todavía no está aprobada la tercera dosis de la vacuna moderna según se menciona la fda estaría aprobando la autorización de esta vacuna con una tercera dosis pero que la dosis contenga la mitad del contenido ello está evaluándose y probablemente sea esta la situación que se reporte sin embargo las personas que recibieron una tercera dosis fueron registradas en una plataforma desarrollada por el cdc que se conoce como el vice y a través de ellos se pudo conocer cuáles serían las implicancias o las manifestaciones que reportan los pacientes de 12.591 personas que completaron los registros de manera adecuada 79.4 por ciento reportaron reacciones locales y 74.1 por ciento reacciones sistémicas con la vacuna tercera dosis porcentaje similar a lo que se registró con la segunda dosis a través del estudio se demuestra que una tercera dosis no es una situación de peligro y lo más importante es una situación segura que ayuda a proteger a las personas la eficacia no ha sido valor de ese trabajo probablemente se desarrollen nuevos trabajos para ir evaluando cuál sería la eficacia de una persona vacunada con tres dosis tomemos en cuenta esta información pero quien lo saluda es el autor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta que estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para con la camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de eric y un abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis para camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer en el mío oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien lo saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y y Gracias por ver el video.